La Alcaldía Municipal de Yoloaiquín, la Unidad de Salud y miembros de Protección Civil, en cumplimiento con las medidas de seguridad, llegaron a las casas, dotando de mascarillas y aconsejando sobre la prevención ante la amenaza del coronavirus. Como alcaldía, nosotros andamos acá repartiéndole mascarillas, especialmente a las personas del casco urbano y de la zona urbana del Cantón El Azeituno, porque no tenemos muchas mascarillas ahorita, después con otro pedido que se ha hecho de parte de la Alcaldía, gestión de nuestro alcalde municipal, Fidel Alcides Arriaza, vendrán más mascarillas para repartirle a los caseríos y a otros cantones que hacen falta. La población se siente muy agradecida con quienes brindan utensilios para cumplir con las medidas de seguridad implementadas por el Ministerio de Salud. Estoy de acuerdo con todas las medidas de precaución que han puesto, principalmente en los de la tercera edad, que son los que tenemos que tener cuidado, tomar las precauciones que han dado, lavarlos las manos constantemente, en las comidas tener mucho cuidado. Muy bien todo el trabajo que andan haciendo, bueno es necesario por mandato de nuestro presidente, que tienen que cumplir con la misión que les han dado. Y nosotros también estamos agradecidos por lo que están haciendo, que se preocupan por el pueblo salvadoreño. Además, los adultos mayores deben de permanecer en casa y estar informados sobre lo que sucede, así como lo hace don Fausto Vázquez. Primeramente, en mi edad no salir, lavarme las manos después de darle cada 10 minutos, no andar en las multitudes más de 30, 40, 50, tan importantes, porque ahí las recomendaciones se juegan, en este caso. Pueden ser positivas o yo negativas, negativas porque más tarde puedo caer yo, de nada me sirve. Haberme lavado las manos con la hervida también. Me tocó, me tocó. Se pretende finalizar pronto la jornada y que toda la población tenga los implementos necesarios para cuidar de su salud. Yasmín Ramos, Sol TV Noticias. ¡Gracias! Gracias por ver el video